Bueno, la alianza PAN-PRI-PRD, ya escucha usted y ya ha sido noticia todo el día, presentó su método para elegir candidato presidencial, aunque oficialmente lo llaman representante de la construcción del frente amplio opositor, una figura similar a la que tiene Morena para no hablar de candidatos, en el caso de Morena, como usted sabe, es un poco el seguimiento respecto a la 4T, aquí no es el candidato, pero es el candidato o candidata, el representante se dará a conocer el 3 de septiembre y Morena, por cierto, la recuerdo, lo va a anunciar tres días después, Morena ya tiene sus tiempos, es evidente que aquí estamos en forcejeo de fechas para ver a quién le conviene sacarlo primero, vamos a ver, ya eso ya no va a cambiar, pero lo que quiere es dar un adelanto, un sablazo, como luego se dice. A diferencia de Morena, nosotros sí vamos a respetar la constitución y la ley, la figura del frente político está en el artículo 41 de la constitución, el artículo 85 de la ley general de partidos políticos establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales. La elección de él o la representante del Frente Nacional será en tres fases bajo la supervisión de un comité organizador y un observatorio ciudadano. Los registros comenzarán el 4 de julio ante los partidos convocantes PRI, PAN y PRD. En la primera etapa se darán a conocer quienes cumplieron con el mínimo apoyo social requerido de 150 mil firmas de militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil que pasarán a la siguiente fase. Un foro general y una consulta de opinión pública en el que se escogerán a los tres perfiles con mayor respaldo social, que llegarán a la última etapa del proceso en el que se definirá al abanderado del Frente, que buscará frenar seis años más de Morena en el poder. Morena, Morena no ha sacado a una sola familia de la pobreza en este país. Todo lo contrario, tenemos que dejar atrás esta etapa trágica de la vida nacional en la que el talento se desprecia, la ley se mansilla y el autoritarismo se quiere imponer. Juntos, sociedad civil y partidos, seguiremos dando la batalla para evitar que México sea mañana una dictadura. En el evento estuvieron 14 figuras políticas del PRI, PAN y PRD que tienen interés en participar en el proceso interno rumbo a 2024. Entre ellos las senadoras PRIistas Claudia Ruiz Macié y Beatriz Paredes. También Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo e Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto. Los panistas, las senadoras Lili Telles y Xochitl Gálvez. Y los diputados federales Santiago Krill, Gabriel Cuadri y Juan Carlos Romero Hicks, así como el PRDista Silvano Orioles, exgobernador de Michoacán. Desde el lado empresarial, Gustavo de Hoyos Walter, expresidente de Coparmex y otras figuras de la sociedad civil que mostraron su apoyo al frente. Necesitamos un gabinete técnico con los mejores perfiles. La mayoría de ellos están detrás de mí. Necesitamos una alianza que tenga como columna vertebral el amor a México. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Pues bueno, son 14 más 6, 20. Por ahí también vi que un personaje más se había lanzado. O sea, en sentido estricto, si enumeramos, tenemos 21 suspirantes a la presidencia de México para el año que entra. Por supuesto, como el juego de los niños, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Mauricio Merino es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y con enorme gusto, como siempre, Mauricio. Gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Hola, Javier. Muerto de calor, la verdad, aquí en la bellísima ciudad de Guadalajara. ¿Sigue haciendo mucho calor? ¿No llovió? No, no ha llovido en Guadalajara, no. Pues es que ya viste que hoy llovió. Y sigue haciendo muchísimo calor, pero mucho, mucho. Ya viste que hoy llovió. Fíjate que ahorita dábamos al inicio de la emisión. Que la ciudad que tuvo más calor en el mundo el día de ayer fue Hermosillo, Sonora, con 50 grados. Qué locura. Y ahí viene otra onda de calor para el fin de semana, para que te prepares, mi querido Mauricio, a la bella Guadalajara. Bueno, oye, a ver, ¿cómo cuadramos lo de hoy en la mañana? ¿Cómo lo ves? ¿Piensas? Me llamó la atención que Sergio Aguayo se hiciera para atrás, que Germán Martínez. Te voy a decir por qué me llamó la atención. Lo de Mauricio Vila parece que es otra la razón, pero en el caso de Germán y de Sergio Aguayo dan razones, ¿no? Pero a ver, ¿qué se...? Y también te preguntaré, Mauricio, ¿hasta dónde puede uno hacer algo? No lo sé, sinceramente. A mí lo que me preocupa mucho, querido Javier, es que estemos reproduciendo ya de plano el desafío a las autoridades electorales por los dos principales grupos de poder que están disputándose la presidencia de la república o estarán disputándose en el 2024. Porque ambos, tanto Morena como este frente amplio que se anunció el día de hoy, pues están anticipando los tiempos que la norma electoral establece para elegir precandidatos a la presidencia de la república. La ley es clarísima en el sentido de que no pueden hacerlo sino hasta que inicie el proceso electoral y luego la propia norma establece que no pueden hacerlo sino hasta noviembre, donde todos estos procedimientos deberían ponerse en marcha. La ley también dice, Javier, que en caso de que se hagan actos anticipados de campaña electoral, para donde se pide el voto para seleccionar candidatos, que es exactamente lo que estamos viendo, pues se corre el riesgo de que las autoridades electorales les nieguen el registro como candidatas o como candidatos una vez que se llegue a un resultado. Eso dice la ley a la letra. Morena incumplió con estos procedimientos, ya sabemos, con todo el asunto de las seis corcholatas, así se han dado en llamar. Me parece horrible el nombre, pero es el que está en uso. Y ahora, pues como bien observas, hay 14, ¿no? Por el otro lado, tratando de llegar a la candidatura presidencial y del mismo modo rompiendo los plazos, rompiendo las normas, reaccionando en una palabra a lo que Morena ya había hecho. Lo que hace la mano hace la atrás, Javier, pero tanto la mano como la atrás están fuera de la norma. Esto es muy preocupante. A ver, esto es lo más importante, Mauricio, ¿no? Es lo más importante de todo. Hay un segundo asunto que atender. El método que se utiliza para designar, para seleccionar a quienes van a ser durante un buen tiempo defensores de la 4T y acá observadores de la vida política mexicana o como se le quiera llamar. Pues es que se trata de un método muy similar, ¿no, Javier? De un lado tienes una encuesta, que es lo que va a hacer Morena, o un conjunto de encuestas para ser más preciso, que es el resultado al que llegaron después de sus deliberaciones. Y acá tienes una mezcla, ¿no?, de firmas, encuestas y una especie de primarias, pero que en todo caso en ambos grupos que aspiran a la presidencia de la República, pues estamos viendo, ya te digo, la ruptura y el desafío, la ruptura con la norma y por lo tanto el desafío a las autoridades electorales abiertamente de ambos lados. Esto es sumamente delicado. Y estamos viendo, Javier, que también me preocupa mucho la polarización ya convertida en una forma de contienda electoral. Este grupo que se reunió el día de hoy en el Frente Amplio reúne a tres partidos que en el pasado fueron protagonistas del tránsito hacia la pluralidad política y hoy es prácticamente imposible distinguirlos. Los líderes del PRI, del PAN y del PRD se están haciendo una y la misma cosa, que es exactamente lo que el presidente López Obrador ha estado propiciando. Es decir, el argumento según el cual están los partidarios de la transformación con el presidente y los conservadores en frente del presidente, todos siendo la misma historia. Es muy grave la polarización, es muy grave que se rompa la norma y es todavía más grave que en un momento dado la autoridad electoral tenga que reaccionar a todos estos despropósitos de nuestra clase política, Javier. Hasta ahora los únicos que se han portado bien, en el sentido de que no han roto la norma en este sentido, son los de Movimiento Ciudadano. Pero Movimiento Ciudadano es un tercero en discordia que hoy por hoy no aparece como una fuerza vencedora. Es el tercero en discordia, pero nada más. Los dos grandes grupos, los dos grandes aparatos de poder del país están fuera de la norma y están consolidando la polarización. Nos están llevando a un callejón sin salida en el 2024, Javier. Sí, sí es muy grave lo que estamos presenciando en el régimen político mexicano. Ahora, para poner las cosas también en perspectiva, ¿crees, Mauricio, que el Instituto Nacional Electoral va a tomar medidas o va a ver el partido desde la tribuna? El Instituto Nacional Electoral se ha metido en un berenjenal ya porque emitió recomendaciones, medidas cautelares le llaman, en las que prácticamente avala la simulación en la que los dos frentes han caído. El Instituto Nacional Electoral dice que pueden hacer todos estos actos como si se tratara de actos de la vida interna de los partidos y como si no estuvieran eligiendo candidatos a la presidencia de la República. Todo el país sabe que se trata de la elección anticipada de las personas que van a representar a Morena de un lado y al Frente Amplio del otro. Todo el mundo, o sea, no hay ninguna duda. Pero el INE ha salido con estas medidas cautelares a decir, bueno, mientras no sean candidatos, mientras no llamen al voto, mientras no hagan campañas abiertamente, pues pueden hacer su vida interna. Esto es, la verdad, muy triste de verlo en la autoridad electoral. Y dicen, si se deslizan hacia las campañas o hacia actos de propaganda electoral abiertamente, como las describe también la norma vigente, pues corren el riesgo de ser sancionados. ¿Cuál es la sanción? Que llegado el momento, imagínate esto, Javier, llegado el momento, el INE no pueda registrar a las personas que resulten vencedoras de estas contiendas internas porque habrán roto la norma electoral. No lo invento yo, eso dice literalmente la norma. Si alguna persona rompe los tiempos, los plazos, usa recursos indebidos, no informa al INE de estos procedimientos, utiliza medios que no puedan ser fiscalizados, es decir, todo lo que está sucediendo a nuestros ojos, el INE tendría que negarles el registro. Dicho esto, no es una broma lo que estoy diciendo. Podemos caer en el absurdo de que la única candidatura registrada válida hasta hoy sería la de Movimiento Ciudadano, porque estas dos tendrían que ser pagadas. Están llevando a un lugar, a un cajón sin salida. El INE se equivocó, debió haberlos parado en seco a los dos y me temo que le está dejando la tarea al Tribunal Electoral. Dada la ofensiva que por otro lado hay de parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, ese es otro frente del que no estamos hablando, pero es también muy delicado, dos poderes enfrentados abiertamente. Dada esa ofensiva, el hecho de que el Tribunal Electoral en un momento dado emita una sentencia prohibiendo a Morena y prohibiendo al Frente Amplio que continúen con estos despropósitos, pues de nuevo nos mete en un conflicto político sumamente grave, Javier. La clase política en una no es, está desafiando la legalidad mexicana y está tirando, pateando la mesa del proceso de transición que tantos años nos ha costado construir. Eso es lo que veo nítida y claramente, y me da mucha pena, pero no hay otra interpretación posible. Oye, pero fíjate lo que son las cosas, la candidatura de Delfina en el Estado de México fue el mismo método, hicieron una consulta y entonces tú eres la defensora de acá y meses antes, o sea, no se aprendió. A ver, déjame plantearte algo que digamos está ahí a la vista. La forma en que hay un asunto ahora también ahí de manera paralela que tiene que ver con el INAI y ahora un diputado de Morena dice que no le puede ordenar el poder judicial al poder legislativo absolutamente nada, ¿no? O sea... No se puede. No, pero en qué estamos entonces diría yo, ¿no? No puedo ordenarle nada, ¿por qué? Porque nosotros somos el pueblo, ¿no? Y el otro ni siquiera son elegidos. A ver, ahí reflexionando junto con pegado, como luego se dice, Mauricio. Bueno, es que junto con pegado estamos frente a esta amenaza a la legalidad y a la defensa, deja de ponerlo así, del juego limpio, querido Javier. Todas estas normas y todas estas instituciones se establecieron para hacer un juego limpio por el poder político, para llegar a los cargos de poder y para ejercer los cargos de poder, no solo para llegar, sino para ejercerlos. Por eso son estas reglas. Lo que estamos viendo sistemáticamente es la ruptura de las reglas y, por lo tanto, el desafío al juego limpio. Están jugando sucio, para decirlo bien y rápido. Hoy mismo sucedió también, no, ayer, si no, me estoy equivocando con las fechas. Ayer o hoy sucedió que suspendieron la posibilidad de nombrar al comisionado del INAI que permitiría al Pleno volver a funcionar conforme a la Ley Federal de Transparencia. El INAI sigue parado porque la mayoría de Morena y sus aliados decidieron no llamar a la Comisión Permanente para hacer esa designación. Ya van más de 7 mil casos o más de 6 mil casos. No tengo el dato a la vista de resoluciones pendientes de acceso a la información en este país, Javier. Es muy grave. El INAI está contra las cuerdas, digamos, literalmente está, perdón, está contra las cuerdas en este momento. Y entonces, esto mismo está pasando en el caso, pues, del INE. Está siendo desafiado por los partidos, la mayoría está desafiando al INAI. Y en su conjunto, lo que vemos además es un intento de devastar además las instituciones que se habían dado, por cierto, para combatir la corrupción. No quiero añadir más temas complejos, Javier, pero solo menciono, por ejemplo, que apenas el 15 de junio el señor presidente mandó al Senado de la República una lista de 71 personas para ser designadas eventualmente por el Senado, ratificadas por el Senado, como magistradas o magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que es otro frente. Y, bueno, en la lista hay gente muy cercana a Morena o muy cercana a las corcholatas, como insisto que mal le llaman, denigrantemente, no me gusta ese nombre, repito. Y además con muchos problemas internos de designación, porque hay un montón de amparos en el Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, por donde voltees a los mecanismos de control democrático que hay en el país, desde lo electoral hasta el control del ejercicio democrático de la autoridad, lo que estamos viendo son desafíos de la clase política, de la mayoría y ahora de las oposiciones principales a la legalidad establecida. Sí es un mal momento para el país, Javier, así de claro y así de nítido. No hay duda, no es una conjetura, no es una interpretación, son los hechos que tenemos a la vista. Es muy lamentable. Lo que pasa es que también hay algo, Mauricio, para cerrarte diría, que me parece que es una de las claves. Es el propio Ejecutivo el que alienta todo este proceso. Y es ahí en donde se hace una cascada. Y una cascada en donde dice, si quieres vamos a utilizar tu figura literaria de lo que hace la mano hacia atrás, ¿no? Sí, pero no, pero por eso. Uno espera que las oposiciones reaccionen, pues no como párvulos, con todo respeto, sino como adultos que están defendiendo la Constitución y la legalidad. Pues qué oposiciones tenemos que viendo que Morena comete un despropósito como el de las precampañas anticipadas, corren a hacer exactamente lo mismo. ¿Con qué dinero, Javier, está financiando Morena estos recorridos? Dicen que le están costando cinco millones. Pues no, no se pueden usar cinco millones por cada una de las cocholatas. Insisto, así no más. Hay una asignación, hay una ley para el uso de esos dineros. Y no le están informando al INE cómo los usan. ¿Con qué dinero van a recorrer el país estas 14 personas que aspiran a la candidatura del Frente Amplio? ¿Quién los va a fiscalizar? No pueden repetir la misma conducta, Javier, y sin embargo lo están haciendo. De veras, los veo en pantalla en este momento y parece una pesadilla, Javier. La clase política mexicana que en algún momento fue capaz de construir la esperanza de una transición a la democracia, hoy está jugando en el arenero de los niños chiquitos, disputándose la pelota. Es una pena. Mauricio, te mando un gran, gran saludo caluroso en el sentido del cariño, porque ya para no mandarte más de los otros calurosos. Muchas gracias. Te abrazo mucho, Javier. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.